A propósito de la visita de la doctora Fernández que ya se fue, un donante de esperma estadounidense está en búsqueda de los 96 hijos que ha ayudado a engendrar y hasta el momento ya ha encontrado a 25 de ellos con la colaboración de sus respectivas familias. Su historia la cuenta este lunes el diario Wall Street Journal que ha entrevistado a Dylan Stone Miller, un ingeniero de software de 32 años que cuando tenía 20 se hizo donante por pura casualidad para poder costear con el dinero que le daba el banco de semen, 100 dólares por visita, una cuantiosa multa por conducir a los efectos de alcohol. O sea, ven 12 semen para pagar una multa. Tras divorciarse hace ahora tres años, abandonó su trabajo y se lanzó en búsqueda de su progenie. Ahí está, buscando sus 96 hijos. Le quedan 71 por localizar porque ya localizó a 26. A 26 o a 25. ¿A 26? A 25. ¿A 25? A 25, le quedan 71 por localizar. ¿Y qué lo hace? ¿Pedile manutención paterna? No, pero sus hijos tienen derecho a saber quién es su papá. ¿Quién es su donador? Bueno, para los fines de lugar es un papá. Así sea un donante, bueno, yo tengo derecho a saber, quítale lo de papá y ponle, tengo derecho a conocer mi origen. Oh vaya. Tengo derecho a conocer mi origen. Nosotros estamos tratando de establecer el contacto con el doctor Jorge Santiago, médico psiquiatra, con quien nosotros conversamos. Esta tarde trataremos de conversar sobre el tema de mitos y realidades en torno al uso de antidepresivos. Hay mucha dificultad, mucha, mucha, mucha dificultad. El paciente se resiste porque entiende que se va a ser adicto al antidepresivo. Sí, porque la gente lo ve como una droga. Y no saben que puede ser, por ejemplo, como un medicamento tal cual tú necesitas, pero no tienes una dependencia. No, al revés. No, tú lo necesitas, pero no tienes una adicción. Tú dependes de él, por ejemplo. Puedes tener una necesidad en lo que tú te estabilizas, pero no una adicción. Es lo mismo como la apatía de la presión. Ahí está el doctor Santiago. Ah, ya está con nosotros. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo tú estás? Hola, buenas tardes. ¿Bien y ustedes? Todo muy bien, doctor. Uy, qué académico. Qué gusto. Ah, sí. Qué buen lunes, pues. Mire, doctor, una de las grandes dificultades que está... Bueno, vamos a echar un poquito hacia atrás. Y decimos que a raíz de la pandemia nos quedamos con la historia de que la siguiente gran pandemia sería una pandemia de salud mental. Y lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Puede ser una de dos, que la casuística haya aumentado o que haya una mayor disposición a buscar el recurso de terapia o de terapia farmacológica en el caso de que haya algún trastorno. Qué pasa que, aparentemente, uno de los grandes escollos que tienen los psiquiatras, que son los médicos que medican, porque los psicólogos no medicamos, uno de los grandes escollos que enfrenta el psiquiatra es todo lo atinente a los mitos que se tejen en torno al uso de antidepresivos. Me parece que le diste a un punto muy importante. La pandemia del COVID nos hizo darnos cuenta de la gran incidencia que hay de padecimientos mentales, pero a lo largo de la historia se ha reportado que todas las pandemias generan un aumento en la incidencia de los padecimientos mentales. La diferencia es que ahora ya los casos se registran, entonces los números obviamente van a aumentar. Y desafortunadamente, en cuanto a salud mental y psiquiatría, todo el tabú que lo rodea también ha permeado en sus medicamentos, a pesar de que estos medicamentos cada vez son más modernos y más seguros. ¿Dónde está, dónde radica la seguridad o la supuesta inseguridad de estos medicamentos, doctor? Me refiero a según, porque para empezar son de venta libre, tanto aquí en México como allá en República Dominicana, no se requiere una receta siquiera para prescribirlos ni para comprarlos. Y es porque estos medicamentos, los antidepresivos actuales de los que estaríamos hablando ahora serían los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, no meten, digamos, una sustancia ajena al cuerpo, sino que lo que hacen es que se aproveche mejor ya la serotonina que se tiene a nivel del organismo y cerebral, sobre todo. Entonces, de ahí, y por su no tan grande espectro de efectos secundarios, que muchas veces, digamos que hay algo de amarillismo al hablar de estos medicamentos y eso puede hacer creer que los efectos secundarios que pudieran tener son mucho mayores y mucho más frecuentes de los que en realidad se presentan. ¿Cuáles son esos efectos secundarios, doctor? Porque lo que nosotros escuchamos en consulta con mucha frecuencia es, cuando tú le dices a un paciente en consulta que tú estás obligado a referirlo con el psiquiatra, es una cara como que... Es una cara como si yo te estuviera diciendo que tú tienes un enfermedad incurable y que te quedan tres meses de vida. Sí. Lo primero es que no generan adicción, no generan dependencia, no dejan loco, no dejan tonto, no generan deterioro cognitivo. Y también tengo que hacer la aclaración de que los antidepresivos no solo se utilizan para la depresión, en realidad se utilizan para muchos otros padecimientos, control de impulso, personas que pudieran tener problemas de conducta, trastornos de ansiedad también, que se pueden utilizar para normalizar la estructura del sueño. O sea, hay varias otras finalidades, no solo, como su nombre lo dice, para la depresión. Y ustedes no ven a alguien usando lentes decir que es adicto a sus lentes. Exacto. Que es dependiente, pero no es adicto. Es lo mismo que yo le decía a la... Ni el que usa... Pastilla de la presión, por ejemplo. Ni quien tiene una pastilla para controlar la presión arterial. O la tiroides. O para tiroides. Y bueno, esto es hablando de algunos casos en los que sí va a haber una necesidad de llevar un tratamiento, y a veces de por vida. Pero no una adicción, o sea, no es una adicción. Con la diabetes, no, para nada. Sí es una necesidad, y bueno, sí podríamos verlo como una dependencia. Exacto. El que no se pone su insulina, depende de la insulina, va a seguir vivo. Exacto. Es una dependencia, más no es una adicción, que ahí es que está la diferencia. Y una pregunta, Jorge. ¿Necesariamente, porque creo que ahí hay un tabú muy grande, una persona que consume antidepresivos puede aún así suicidarse? Ok. Ese también es de los puntos más relevantes en cuanto a la situación con los antidepresivos. Y es un aviso que viene en todas las cajitas, que puede aumentar el riesgo de suicidio. Esto es algo que sí está reportado, no es que el antidepresivo genere el suicidio, ni induce el suicidio. Lo que pasa es que en cuanto, digamos, a que inicie el efecto terapéutico, no todos los síntomas mejoran a la par. Y alguien que ya tenga ideas suicidas, pero que no tenga nada, digamos, de motivación, que no tenga energía, que se la pase en la cama todo el día, y al iniciar un tratamiento ya tiene más ánimo, tiene más energía, pero sigue con sus ideas de suicidio, entonces pudiera llegar al intento. Pero no es que el medicamento como tal genere las ideas de suicidio, ni las induzca. Doctor, yo tengo una pregunta, y creo que esta es una de las que más le pudiera llamar la atención a la gente. Yo me tomé el antidepresivo, pero yo no estoy sintiendo nada, todavía yo me siento igual. ¿Qué tiempo tarda un medicamento de este tipo en empezar uno a ver el efecto? Deseado. Deseado, porque por ejemplo, tú tienes una fiebre, tú te bebes un acetaminofén. Adiós milagro del Carmen. Y en tanto X tiempo te va a bajar la fiebre. ¿Cómo se maneja ese tema de uno ver resultados de un antidepresivo? Ok, bueno, si hablamos del efecto deseado, eso puede tomar mucho tiempo, porque lo que se espera quizás por cada paciente va a ser muy subjetivo. Pero todos estos medicamentos... Y va a depender las dosis también. No necesariamente, más bien, cada inicio de tratamiento requiere de tres a cuatro meses, perdón, tres a cuatro semanas, para que se empiece a ver el efecto terapéutico, porque estos medicamentos trabajan con concentraciones en sangre. La sangre se tiene que saturar de ese medicamento, para que entonces ya se empiece a ver ese efecto terapéutico. Y la mejoría va en aumento gradual. O sea, a veces primero mejora la energía, uno ya no llora tanto, o en cuanto a ansiedad ya más adelante se van disminuyendo las apariciones de esos síntomas, y hasta el final es que se puede ver una regularización de la estructura del sueño. Pero sí, sí es muy paulatino. Entonces suele verse el cambio ya en retrospectiva después de un tiempo, que quien lo está tomando dice, ay, pero yo tengo una semana sin llorar, o ya no he tenido estos cambios tan bruscos en mi estado de área, por ser tan gradual. Otro de los mitos, el tema del peso, doctor. Aumentan de peso y por eso yo no me lo voy a tomar. Algunos sí, algunos no, todos sí, todos no. Pasa algo muy curioso con este tipo de medicamentos. En cuanto a estadísticas, se ha visto que algunos tienen mayor propensión a quitar el apetito, algunos a dar aumento del apetito, otros a dar sueño por un efecto más sedante, otros a quitar el sueño. Y de persona a persona eso puede variar, a pesar de que la estadística diga lo contrario. Hay medicamentos que digamos que pueden quitar el sueño, pero hay a quienes les da sueño. Y entonces de ahí nosotros como especialistas elegimos la mejor opción de cada quien. Si pueden aumentar el apetito, si pudieran disminuirlo, el punto es que se busque la mejor opción dependiendo de cada persona. ¿Cuál es el seguimiento que se da a ese tratamiento en la fase inicial, doctor? Al iniciar el tratamiento, las primeras consultas serían para ver si hay presencia de efectos secundarios. Ok. Esto pudieran generar, que tiene que ver por la cantidad de receptores que tenemos en el tracto gastrointestinal, que pudiera darle náusea, diarrea o dolores de cabeza, pero son pasajeros. Estos efectos secundarios, siempre y cuando sean tolerables, se deben quitar en los primeros 10 días. Y se supone que eso debe decirlo el doctor, ¿cierto? Sí, claro, claro. Se supone que eso debe decirlo el doctor. Noé te di un medicamento y nos vemos dentro de un mes. ¿No es así? Es correcto. No, no es así. Y el primer corte para nosotros ver si estamos satisfechos con el efecto del medicamento debe ser a los dos meses. Primer corte. Y una última pregunta, doctor. ¿Peligros de pararlo? Anda de la porra. Se cayó el doctor. Se nos cayó el doctor Santiago. Hablábamos con el doctor Jorge Santiago. Vamos a ver si lo podemos contactar otra vez. Para terminar esa última pregunta, nos vamos un momento a publicidad. Señores, ahí está, como dice ella, la diva menta, la ministra de Cultura, está con nosotras aquí. Ya volvemos.